Buenas tardes a todos. Mi nombre es David Jiménez y voy a hablar en nombre de todos mis compañeros diplomados DAC, tanto los que están presentes como los que no han podido asistir. En primer lugar, expresar el honor que siento al tener la oportunidad de dirigirme a ustedes en representación de esta tercera promoción del diploma Advance en Contabilidad. Bueno, pues todo comienzo tiene una causa y si hablo de mi caso en particular, desde que vi la oferta de este programa lo tuve claro. Era una oportunidad brillante para desarrollar mis conocimientos y habilidades en Contabilidad y Auditoría, algo que siempre me ha llamado la atención especialmente y así fue. Se cumplieron todas mis expectativas para despejar mis dudas acerca de arrancar mi carrera profesional en este mundo y de dar mis primeros pasos. Un año después de enviar aquella inscripción, puedo decir que estoy orgulloso, que tomé la decisión correcta. Adaptar nuestro grado universitario al diploma nos resultó complicado, todo un reto que nos ha supuesto mucho esfuerzo y sacrificio, pero asimismo son valores tan esenciales como enriquecedores para cualquier profesional. Finalmente, valió la pena. Ha sido un verdadero aprendizaje, de la mano de los conocimientos y experiencias de grandes profesionales, a los cuales admiramos profundamente. Hemos absorbido aquellos detalles y probablemente algunas claves que sembraron desde el primer momento la gana arrolladora de comernos el mundo. Asimismo, he conocido a grandes compañeros con quienes he compartido muy buenos momentos y que hoy me llevo como grandes amistades. Hoy damos otro paso más en nuestra formación profesional. A partir de ahora se nos plantean muchas alternativas y finalmente tendremos que tomar decisiones. Una vez alguien me dijo que sueñe alto, que nadie me diga que no puedo hacer algo. Si tienes un sueño, protégelo y vea por ello. Creer es el primer requisito para que tu sueño se haga realidad. Nunca vayas con el no por delante. Sin más dilación, de nuevo quisiera dar las gracias a todos y cada uno de los que hacéis posible este programa. En especial a Marta de Vicente, todo un referente y que despertó en mí la curiosidad por el mundo de la contabilidad y auditoría, sin la cual hoy no estaría aquí. Y también a Antonio Barral. Ninguno de los dos ha podido asistir hoy aquí. Ambos unos profesionales increíbles. Enhorabuena a todos los aquí presentes. Muchas gracias. 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 Gracias.